Hola amigos de Boyalteatro.com, soy Pauro Uribe y en esta ocasión me encuentro con Horacio Trujillo, actor de la obra Ombligos Brillantes que se presenta en el Festín de los Muñecos 2015. Hola Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí. Bueno, ¿podrías platicarnos de qué trata la obra que vimos? Claro que sí, mira, es la historia de una niña que se llama Mariana, una niña de seis años y la historia cuenta un par de sucesos en su corta vida que son procesos por los que muchas veces hemos pasado a nosotros, que es la pérdida de un ser querido, en este caso la abuelita, y la llegada de un nuevo ser a la familia, un hermanito. Entonces la obra nos cuenta ese momento de tránsito entre estos dos acontecimientos tan trascendentes, como lo puede ser para un niño, en la vida de Mariana. Y creo que es una manera, desde mi punto de vista, pues muy divertida y muy atinada, porque nuestro espectáculo va dirigido para niños. Me parece que es una propuesta de la autora y la directora de este espectáculo, Marcela Castillo, muy atinada, como para abordar este tipo de temas con estos públicos, públicos tan jóvenes. Nuestra primera temporada, con este espectáculo de Ombligos Brillantes, fue una temporada de teatro escolar, en la que hicimos alrededor de 40 funciones, con niños de edad preescolar, de entre 4 y 6 años, y pues eso fue una experiencia, ha sido una experiencia maravillosa. Y Horacio, ¿cómo nos ha recibido el público tapatío con esta obra tan linda que vimos? Pues ayer, martes, fue la primera función que dimos acá, y la verdad es que tuvimos una respuesta muy linda. Mucha gente, creo que también eso es muy valioso, ¿no? Que el festival ha creado ya su propio público, y que hacen una labor bastante fuerte de difusión y de promoción. Y nos fue muy bien, estamos muy agradecidos, muy contentos, esperamos que hoy también la gente pueda acompañarnos, asistir al teatro, y que también les guste. Y bueno, ¿cómo ha sido la experiencia para aquel ART de participar en un evento como el festín? No, pues eso, un festín, la verdad, porque es lo que nosotros en este momento, justo pensamos, siempre se ha dicho que el teatro está en crisis, en una crisis permanente, pero en esos momentos en los que los recortes presupuestales están más cederos, donde las políticas culturales también, pues de alguna manera, castigan a los creadores, a los artistas, para nosotros la experiencia de estar aquí, la oportunidad de participar en un festival, pues es única, es algo que no podemos desaprovechar, que no podemos dejar pasar, y que finalmente pues es también algo que estamos persiguiendo mucho, poder hacer que nuestro trabajo no solo se vea en el Distrito Federal, sino que pueda verse en otras partes del país, y si en algún momento se puede fuera del país, pues ojalá, ¿no? Es porque ya los grupos de teatro, pues ya no estamos buscando ni becas, ni temporadas apoyadas o auspiciadas por instituciones culturales de gobierno y esta cosa, sino más bien regresando a lo que fueron los orígenes del teatro, a tratar de que la gente sea la que mantenga vivos estos espectáculos, pero con respecto a estar en el festival, pues es maravilloso. Y para finalizar, ¿podrías invitar al público a que asista no solo al festín, sino a ver todo el teatro que existe, tanto aquí como por ANEPA? Claro que sí, claro que sí, pues ojalá que sigan apoyando estos eventos. Nosotros al final de las funciones, a veces para invitar a la gente, decimos una frase del maestro Rodolfo Usiglín, que dice, un pueblo sin teatro es un pueblo sin cultura, es un pueblo sin identidad. Entonces, pues ojalá que toda la gente que nos escuche pueda asistir, no solamente al festival, porque como bien dices, ¿no? La cultura, el teatro es algo que es un producto que podemos consumir habitualmente, que no nos va a hacer daño, no nos va a engordar. Y ojalá que puedan acompañarnos. Hay espectáculos muy lindos que se están presentando en el festival y es importantísimo que la gente los pueda ver para que estos eventos no desaparezcan, porque es la tendencia actualmente, ¿no? Al haber tantos recortes, al ser tan difícil, pues están desapareciendo y ojalá que, pues no, que más bien sigamos apoyándolos, sigamos manteniendo estas actividades y no dejen de asistir al teatro. Bueno, Horacio, muchísimas gracias por la entrevista y mucho éxito para todo aquel arteatro en todo lo que les venga. Muchísimas gracias, igualmente. Y para invitarlos a que sigan la cobertura especial del Festín de los Muñecos 2015